de este su canal investigaciones ocultas. En el video especial libros, leyendas y tradiciones y queñas de Juan Donaire, abordé varias historias, siendo una de ellas la del cerro Prieto. Como ustedes saben, dicho cerro tiene un aura muy negativa, relacionada con la creencia de que allí se congregaban brujas enfatídicas y macabras reuniones nocturnas. La creencia de que se daban aquel arres en dicho cerro fue la comidilla de la sociedad iqueña por varios años, por no decir siglos. Es una tradición que ha quedado remarcada en todas las generaciones. Sin más preámbulos, presento. Aquel arres. Reunión de las brujas en el brujas venían de Cachiche y de Oro. otras localidades cercanas. Celebraban dichas reuniones bajo presidencia de Satanás. Ejecutaban danzas macabras, renegaban de todo lo santo y hacían daño a determinadas personas mediante conjuros mágicos. Entiéndase la frase hacer daño por hacer alguna brujería relacionada a la magia negra para ocasionar accidentes o incluso la muerte. Entre ellos también peleaban por lo que cuando la situación se acaloraba, Satanás los callaba lanzando fuego por la boca. Cuando el daño no producía el efecto deseado por los brujos, ellos lo arrojaban a la sucursal del infierno, situada en las laderas del cerro Chico. Se aprecian desde lejos dos lenguas de fuego, incrustadas en las piedras. En los días de las referidas reuniones fatídicas se oían gritos, lamentaciones, ruidos extraños y retumbar de tambores y redoblantes. Dichos ruidos se escuchaban hasta que en el siglo XIX se pusieron las tres cruces que se contemplan hoy en día. Dicho cerro Prieto es también célebre puesto que allí una famosa bruja se bautizó como tal. La bruja Heralda fue bautizada en el mismo cerro Prieto y allí se reuniría en cuantiosas reuniones nocturnas donde conjuraba sus males, bailaba diabólicamente y se echaba a volar sobre una escoba transformada en una anciana de aspecto horrible. Se puede apreciar aún la vivienda de piedra que ocupó Heralda en el cerro. Allí se reunía con su comitiva de brujos. Les prometo muchísimos más vídeos sobre brujas, leyendas de brujas, básicamente de las leyendas y folclore de México y Perú. Si tienen relatos sobre brujas, mándenmelos al correo. invocultas arroba hotmail punto com. En la descripción de este vídeo dejo mi correo. Les voy adelantando lo siguiente. Ingresaré a una casa abandonada y subiré la filmación de dicha intrusión. Tal como lo oyen, el próximo vídeo será la filmación desde el interior de una casa abandonada. Por lo que pueden ver dicho vídeo en este su canal, Investigaciones Ocultas. Eso fue todo por hoy. Les pido que se suscriban a mi canal, denle me gusta al vídeo. Comenten y compartan. Les hablo su amigo Invocultas. Sin nada más que decir me despido. Buenas noches.